Te pintaste el pelo rosita y estás en modo bitch y ya lo sé Me arriesgo que el cora rompeme y yo te rompo lo que quieras, babe Los fiendes tú te descontrolas, en el teteo vas con flow de baby girl Los retro cuatro perreando y yo el ticket gastando Tus amigas son putas de eleven, todas de sexo requieren Fuck, pero yo no quiero nada, estoy pa' ti, es eso, nada Yo por ti dejo a todas las demás, nunca nadie se va a comparar Siempre pa' ti es eso, nada, solo pa' ti es eso, nada Sad boy, shit Te pintaste el pelo rosita y estás en modo bitch y ya lo sé Me arriesgo que el cora rompeme y yo te rompo lo que quieras, babe De perderte tengo temor, todas se fueron dejando dolor En esta época ya no existe el amor, dime si me quieres o si no Bóxico, don, 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 tumbado, boy, 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 tome otro avión, vión, vión Pero si a tu amor flu, champion, boy, 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 el outfit siempre es custom Y roce pa' la situación Y roce pa' la situación